¿Qué rollo mis amigos? ¿Cómo andamos? Los saludo con el afecto de siempre de su amigo y servidor Mario El Cachorro Delgado. Amigos, porque ustedes lo pidieron, porque toda la gente de YouTube se reportó, toda la gente de Facebook se reportó, toda la gente de Instagram se reportó, hasta de Twitter. Porque ustedes lo pidieron, ya estamos aquí, estamos en el estudio de mis amigos de Gómez Digital. Vamos a grabar ese corrido que escribimos para Don Joaquín. Un corrido para Joaquín, le vamos a poner de título. Pues muchas gracias a toda la gente que se estuvo reportando y que cuando lo grabas, cuando lo grabas, ya quiero escuchar a mi troca y la chingada de mi camioneta. Gracias a toda la gente que hizo posible, está haciendo posible esto. A todos mis amigos también de Gallo Pobre Brandt, la marca Gallo Pobre Brandt, por creer también en el proyecto y por apoyarnos siempre. Patrocinadores oficiales de un servidor de Mario El Cachorro Delgado. Muchas gracias a mi compa Tomás de la marca Gallo Pobre Brandt. Aquí andamos siempre portando la cachorra de Chayajón, para que no diga que no. Ahí estamos compa, ahí le estaremos dando detalles de lo que está pasando con esta grabación, de este corrido que todos ustedes quisieron y pues vamos a darle para adelante. Porque el público lo pidió, se graba. Un corrido para Joaquín. Vámonos. Ya me llevan a la cárcel, no sé si la vuelvo a ver, madrecita de mi vida, y esto sí me va a doler. No me asusta la condena, ya que le vamos a hacer, mientras Dios me preste vida, todo puede suceder. Se pasaron de la raya, y en su conciencia estarán. No soy asesino en serie, no más soy Joaquín Guzmán. Siempre me gustó el negocio, pero supe respetar. Y si alguien probó mi furia, fue porque se corrompó mal. No me asusta la condena, ya que le vamos a hacer, mientras Dios me preste vida, todo puede suceder. Se pasaron de la raya, y en su conciencia estarán. No soy asesino en serie, no más soy Joaquín Guzmán. Siempre me gustó el negocio, pero supe respetar. Y si alguien probó mi furia, fue porque se corrompó. La corte al juez que le va a importar, es noticia un hombre bueno, vende más un criminal. Así como me juzgaron, un día los van a juzgar. Y ojalá que tengan huevos como yo, para aguantar. Para toda mi querida gente de Sinaloa y la sierra. Saludos señores, ¿cómo andamos? Pues aquí ya con todos los preparativos. Y grabando un corrido por Joaquín. Ya con los audífonos, ya todo el chingazo. Bien preparados para que no nos vaya a entrar el calor. Salud señores. Esperemos que esta canción sea un éxito. Y después estar disfrutando con todos ustedes el éxito. Así como estamos ahorita disfrutando la grabación. Ahí estamos compas. Saludos a mis compas de Gallo Pobre. Gracias por estar siempre con nosotros. Gracias por todo el apoyo viejones. Compa Tomás. Ahí estamos. Siempre a la orden. Un hombre bueno, vende más un criminal. Así como me juzgaron, un día los van a juzgar. Y ojalá que tengan huevos como yo para aguantar.